Hola que tal chicos, son ustedes muy bienvenidos a un nuevo video Pero bueno, antes de empezar con esto, quiero aclarar algo que creo que no he dicho en este canal El punto es que me he creado un nuevo Instagram, se llama MrPhilipJohnBajoArt Que pueden encontrar ahí mis dibujos, mi arte, mis bocetos, mis animaciones Y varias cosillas ahí que tengan que ver con el arte, así que si gustan vayan a seguirme A darle like a las fotitos, ahí comentar con mucho amor De pasadita también me siguen en mi Instagram personal Pero bueno, el caso es que hoy les traigo esta página, esta aplicación, no sé qué es Pero bueno, se llama Will You Rather Will You Rather Y básicamente te preguntan algo incómodo y te ponen dos opciones y tienes que responder sí o sí Por darle un ejemplo, preferirías comer popó con sabor a fideos con salsa o fideos con salsa sabor a popó De esta forma ustedes me darán a poder conocer más, estamos aquí entrando en confianza Ahí estamos solo tú y yo, sí, tú y yo Así que vamos a crear un ambiente hogareño, ¿por qué no? Unas velitas siempre podrían ayudar en la situación Aquí tenemos una velita, ahí, las prendemos Señor, por favor, préndase Ahí está, miren, miren qué bonito Ya estoy sintiendo hogareño esto Aquí tenemos nuestra segunda velita Ahí está, ahí está Miren, miren qué bonito, qué bonito Ya me siento más hogareño aquí con esta velita Me siento como en mi hogar En que literalmente estoy en mi hogar Pero ustedes me entienden, ¿no? Ustedes me entienden Lo vamos a dejar aquí Y no sé de qué sirve porque al final la estapo igual, a ver Ahí Sí, ahí sí, se siente más Otro color, ¿no? Otro color ahí en el fondo Ojalá no se me quemen las cosas, eso sí Ok, ahora sí podemos empezar con esto Como pueden ver aquí tenemos dos opciones Antes que todo quiero aclararles que estoy traduciendo todo esto con el traductor automático de Google Chrome Sí, soy malísimo para el inglés, pero es lo único que me queda, es lo que hay Bueno, aquí nos ponen dos opciones Me preguntan ¿Preferirías ser atractivo y pobre o ser feo y rico? Hmm, ser atractivo y pobre o feo y rico Yo creo que ser atractivo y pobre ya lo soy No, mentira Sinceramente soy feo y pobre Tengo esas dos malas cosas Pero bueno, ser atractivo podría llamar la atención de las chicas Pero no podría tener dinero para llevarlas a comer No, no, no serviría, ¿no? Y ser feo y rico, bueno, soy feo, ya, ya, ya lo asumo Y rico, entonces yo creo que ser feo y rico porque tendrías dinerito Seamos honestos, el dinero no te da la felicidad Pero, pero puedes comprar comida y la comida sí te da la felicidad Así que vamos a ser feos y ricos A ver ¡Uy! 57 personas No, 57 personas 57% de las personas prefieren ser atractivos y pobres Y pegos y ricos el 43% de la población Ellos son de los míos, ellos son de los míos Pero bueno, vamos con la siguiente A ver qué les preguntan ahora Ok, miren, esto está traducido como el culo Pero básicamente lo que quiere decir es Eh... ¿Prefieres comer la misma comida tres veces al día durante el resto de tu vida? O comer lo que quieras Pero una vez al mes tienes que comerte un pan... Con caca Un sándwich de caca What the fuck, eh? A ver, comer una comida tres veces al día durante el resto de mi vida Y yo creo que al final me terminaría... Pero comer un sándwich de caca una vez al mes Está difícil, ¿no? No sé, yo prefiero comer la misma comida tres veces al día durante el resto de mi vida Pero no puedo comer una vez al mes un sándwich de caca No, no, no lo paso, no lo paso Aparte que probablemente me terminaría muriendo por infección Así que no, prefiero morirme por un tiro yo mismo Y sí Y sí, 75% de personas que han respondido a esta escueta Prefieren lo mismo que yo Muy bien ahí Muy bien Siguiente Ok, eh... Aquí me están preguntando Prefieren ser atractivo pero conseguir un puñetazo en la cara todas las mañanas? Levantarse por la mañana, sí ¡Qué guapo soy! O prefiere ser feo Yo creo que ustedes ya saben mi respuesta, ¿no? Es mi realidad Yo voy a responder con mi realidad Al parecer el 75% de la población que... Puta madre, ¿por qué le digo población si esto no es población? 75% de las personas que respondió a esta encuesta Prefieren ser atractivos y ser despertados ahí con un puñetazo en toda la cara Y 25% ser feo Veo que la gente que contesta en la encuesta es bastante vanidosa, la verdad ¿Qué crees que le diga? A ver ¿Qué prefieres? ¿Luchar con un tiburón con los brazos de un oso? ¿O luchar contra un oso con los brazos de un tiburón? O sea, las aletitas, ¿no? Yo creo que esto está más que claro, ¿no? Porque imagínate Si fuese un tiburón con los brazos de un oso De partida podría rajuñarte bien fuerte Ustedes saben que los osos tienen unas garras bien fuertes, ¿no? Y además podría comerte O sea, los tiburones son carnívoros Y comen, comen, comen Y luchar contra un oso con brazos de tiburón Yo creo que el hecho de que tenga brazos de tiburón Lo haría bastante inágil O sea, perdería bastante la agilidad Ahí con unas aletas ahí Entonces yo creo que preferiría Luchar contra un oso con los aletitas de un tiburón ¿What the fuck? Y la gente prefiere luchar contra un tiburón con brazos de oso Pero es que no piensa, no piensa que los puede comer No, no, tú no, tú no Yo sé que tú eres bonito, tú eres bonito Sí, tranquilo, tranquilo Perdóname, perdóname ¿Qué prefieres? ¿Mirar el sol durante dos minutos? ¿O beber un litro de agua hirviendo? Tengo la solución a esto Me dicen que puedo mirar al sol durante dos minutos Pero no me dicen que no me puedo poner unos lentes para sol Así que yo creo que vamos a irnos por esa opción Porque beber un litro de agua hirviendo jamás en la vida Yo soy una nenita Yo tomo el té, tomo el cafecito tibio Mitad de agua caliente y mitad de agua fría Sí, soy una nena, lo sé Pero yo no soporto el agua caliente así No, no, así que vamos a mirar el sol durante dos minutos Con lentes, eso no lo especificaste, amigo Y al parecer 62% prefiere lo mismo Muy bien pensado Yo creo que todos ellos pensaron igual que yo, ¿no? Vamos con la siguiente Ok ¿Prefieres pasar un año en un submarino en aguas profundas O pasar un año solo en una estación espacial? Uy, 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 uy Pasar un año en un submarino sería bonito ahí ver los animales de las profundidades ahí Paseando por ahí Pero sinceramente el mar me da un poco de miedo Pasar un año solo en una estación espacial Yo creo que me desesperaría el hecho de que en el espacio no hay sonido No hay nada de sonido No sientes nada Imagínate nada de sonido Eso para mí sería desesperante, hermano Así que yo creo que me llevaría mi MP3 con soundtracks de la naturaleza Ahí con sonidos de ambiente ahí No sé si ustedes vieron la película de Interestelar Si no la vieron, se la recomiendo muchísimo Interestelar, por favor, anda a verla si no la has visto Hermano, ¿te va a follar la mente de una manera? Yo me quemé con esa película Y tuve que buscar documentales del espacio y de los agujeros de gusano De verdad, si hay una película que la recomiendo Interestelar, por favor, véanla Se la recomiendo con todo mi cocorón La cosa es que el personaje de la película se llevó un MP3 con sonidos de la naturaleza para no desesperarse, ¿no? Y luego se lo pasó a su compañero ahí para que se tranquilizara y todo Ok, pero bueno, nos estamos saliendo del tema, ¿no? Yo creo que ir al espacio sería un año de soledad Imagínate ahí grabando videos para YouTube solito Sin ninguna distracción Sin tener internet, supongo Así que cuando vuelva voy a subir todos los videos ahí de sopetón Y pum, 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 pum Imagínate todos esos videos que podría grabar Pero bueno, pasar un año solo en una estación espacial Yo creo que eso Sí, 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 en el submarino No, 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 no 69% de la población Y le gusta estar en el espacio Ahí solito Ok, vamos con otra preguntita Vamos, vamos, esto se está poniendo interesante, ¿no? Esto, esto me llega al cocorón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ser el primer muerto en el grupo o ser el último muerto en el grupo? Yo no podría ver cómo matan a mis compañeros Sería difícil para ellos también ver cómo matan ahí Pero sinceramente, no sé No, yo creo que ese es el primero No Está más o menos nivelada la cosa Está más o menos ahí nivelada Muy chupén, muy chupén Muy chupén Ok, ¿qué prefieres? ¿Ser la Cenicienta o ser Ariel? ¿Lo da risa este o le gusta? Porque miren, le voy a contar la verdad Cuando yo era pequeño Me gustaba mucho la sirenita Me gustaban las películas de la sirenita Y me gustaba cómo era ella Me gustaba, no lo sé Me gustaba su pelo rojo Era la única princesa que tenía el pelo rojo Y me gustan, sinceramente me gustan las peles rojas ¿Qué querés que te diga? Pero eso Me gustaba mucho la personalidad de la sirenita Me gustaba mucho cómo estaba hecho el dibujo Y ese cuerpo Es que es para volverse loco la sirenita Yo creo que sería la sirenita, ¿no? Así que Ariel, sin duda Ariel, Ariel, vamos Y muy bien, población 62% de las personas prefieren ser Ariel ¿Cómo no? Si están en los mozos, están preciosas ahí Su pelo rojito Es que yo ya me estoy aquí poniendo todo loco ahí Me estoy poniendo todo loco Pero bueno, vamos con la siguiente Ok, la siguiente pregunta me pregunta Valga la redundancia ¿Prefieres tener un coche increíblemente agradable? Ahí un Ferrari, un Mercedes Benz Y toda la mierda esa O tener un helicóptero personal Uh, yo creo que un helicóptero, ¿no? El coche lo rayas y se chingan Te lo pueden robar y todo Pero un helicóptero personal Imagínate las posibilidades Teniendo un helicóptero y personal Ahí con un chofer y todas las cosas Yo creo que el helicóptero, ¿no? Que sinceramente quiero un auto Quiero aprender a manejar y todas las cosas Pero... Por esta vez voy a escoger el helicóptero personal A ver... Y... ¿La gente me quiere tener autos? Eh... Sí, la mayoría son aficionados a los autos No sé, con un helicóptero personal sonaba bastante... Bastante llamativo Pero no sé A gustos colores Y a colores celeste y rojo Ok, esta es la última pregunta Y la verdad está bastante interesante ¿Qué prefieres? Tener un alto sueldo Pero un trabajo que odies O tener un bajo sueldo Pero un trabajo que te gusta Eh... Yo creo que no podría vivir odiando un trabajo Me da lo mismo tener un sueldo gigante Si estoy haciendo lo que odio Yo creo que hacer lo que me gusta Me llenaría aún más que el dinero, ¿no? Así que tener un bajo salario Sería como lo mínimo Si hago lo que me gusta Yo estoy feliz con eso Así que yo creo que tener un bajo salario Y tener lo que me gusta O sea, hacer lo que me gusta En este caso sería como Dedicarme a la ilustración A la animación Hacer videos para YouTube Aunque en este momento No esté ganando nada De hecho, es mi realidad en este momento Tengo un bajo salario Pero estoy haciendo lo que me gusta Y más que nada YouTube es un trabajo también a largo plazo Así que... Tranquilidad, tranquilidad, hermano Igual necesito cosillas Pero estoy haciendo lo que me gusta Y eso sinceramente me tiene el cocorro ¿Sí o no? Así que vamos Obviamente por la opción brojita Y... Al parecer a la gente les importa más el dinero, ¿no? Les importa más odiar el trabajo Pero tener un buen sueldo Pero un trabajo que odies O tener un bajo sueldo Pero un trabajo que amas Quiero ver cómo piensan ustedes, la verdad También quiero invitarlos a que me sigan en mi... Bueno, tengo hartas redes sociales Siempre invito a que me sigan en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr Pero también tengo Twitch Tengo YouKnow Que también me gustaría empezar a hacer directos ahí en YouKnow También tengo ArtStation, hermano ArtStation Ahí subo todos mis dibujos de una manera más profesional ahí en inglés y todas las cosas ¿Qué más tengo? Tengo dos Instagram Ojo que yo lo voy a stalkeo, hermano De verdad yo me pongo a revisar sus fotos Y me pongo a dar like al comentarlo Así que ve a seguirme si quieres que te stalkeé yo Y... Bueno, eso chicos ¿Qué me queda decir? De verdad espero mucho que les haya gustado el video Y nada, sería bonito que me apoyaran con likes Para que veas crecer este canal El like va a ayudar muchísimo Y además de que el hecho de que tu video tenga likes También puede ayudar a que salgas más recomendados A mí me gusta serles sinceros a ustedes Y de verdad sería muy bonito aparecer ahí en la sección de recomendados O qué sé yo, algún día en la sección de tendencias No lo sé De momento puede que sea imposible Pero ahí con el tiempo vamos a ir tratando de hacer mejores videos Y ganándome los likes de una buena forma, ¿no? También sería hermoso que si tienen un amigo O un familiar, algún primo Y crees que les gustaría el contenido de este canal Sería magnífico Y no dudes en recomendarme, hermano Porque es bonito de repente ver los comentarios y leer Yo vine por parte de mi primo Y está muy bueno tu canal Eso me llena, de verdad Me llena del cocoró Qué hermoso, hermano Suscríbete a este canal si no estás suscrito Activa la campanita para que te avise justo en el momento Cada vez que yo suba un video Y de verdad muchas, muchas gracias por quedarse hasta el final Sé que soy un poco latero Pero es lo que hay, hermano Es lo que hay Así que eso chicos, ahora sí Yo me despido Y desde que les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión ¡Adiós! Un saludo para la señorita María Fernanda Sierra Gutiérrez Alfa0101 Neymar Hernández Y para la señorita Coral Vicente Leaño Y bueno, esos son los saludos para esta semana Y ahora sí ¡Adiós! Qué atractivo soy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!